Música Ya decidiste donde vas a pasar fin de año, donde vas a pasar la navidad, año nuevo, ya está decidido Y que te hace pensar que vas a llegar hasta allá No es un mal deseo, no es un mal augurio, solo que yo no sé que va a pasar mañana Yo no sé si voy a llegar hasta el próximo domingo, yo no sé si voy a llegar hasta el fin de mes El detalle es que nadie tiene la vida comprada, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a algunas horas, algunos minutos Ya nos ha ocurrido que de pronto entramos a las redes sociales y vemos, pum, foto Fulano se accidentó Y ahí, yo estaba hace poco con él, o si no, algo peor La muerte de alguien Pero es imposible, si yo estaba ayer conversando con esa persona Dicen por ahí que para morirse solo basta estar vivo Y eso es una gran verdad Y entonces, ¿cómo se puede vivir? Hay quienes dicen que hay que vivir cada minuto como si fuera el último Tiene algo de verdad Pero también hay que tener en cuenta que no basta vivir por vivir ¿Qué cree usted que viene después de la muerte? Bueno, eso es algo que todos tienen dudas Bueno, no todos, yo tengo certeza que después de la muerte tengo dos opciones O me voy con mi padre, que en este caso yo me voy a ir con mi padre Porque tengo absoluta certeza de lo que creo Y la otra opción es irse a la condenación a la cual está destinada toda la humanidad Excepto los que aceptan el indulto o la liberación de la culpa Que fue comprada con un alto precio por Jesucristo Y eso se llama aceptar a Cristo ¿Pero cómo se acepta a Cristo? Bueno, la Biblia dice que se tiene que confesar que Jesucristo es tu Señor O sea, tenés que abrir tu boca y decir Jesucristo es mi Señor Es el dueño de mi vida Y la segunda cosa que tenés que hacer es creer realmente Que Dios el Padre lo resucitó de los muertos Que cuando Él fue clavado en la cruz del Calvario Después que Él murió, fue sepultado Él descendió hasta el infierno Y Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo Si crees eso y confesas con tu boca Que Él es tu Señor Entonces habrás aceptado a Jesucristo Y te librás de la muerte segunda Bueno, hay dos muertes, sí Hay una primera que es la de carne Que bueno, todos vamos a morir Excepto los que van a ser arrebatados Cuando los que estén vivos en el momento del arrebatamiento Pero por lo demás todos van a morir Y la segunda muerte es ya la condenación Donde hay un castigo Que viene para quienes En realidad el castigo está hecho para el diablo y sus ángeles Pero los que no acepten a Cristo También solidariamente lo van a acompañar Y a los que aceptamos a Jesucristo Nos vamos a disfrutar de la gloria de Dios Así que yo te invito Hoy es el día de salvación Vos no sabes que va a pasar mañana Vos no sabes que va a pasar más tarde Vos no sabes que va a pasar Después que termines de ver este video Acepta a Cristo hoy día Vos no sabes que va a pasar más tarde Vos no sabes que va a pasar más tarde Vos no sabes que va a pasar más tarde Vos no sabes que va a pasar más tarde